El Ibex 35 cierra con subidas y se desmarca del resto de Europa gracias a Inditex. La compañía textil gallega se ha disparado en bolsa tras publicar los resultados de su primer trimestre, un periodo en el que ganó un 54% más, hasta 1.168 millones de euros. Los analistas dicen que estas cifras superan ampliamente las previsiones y destacan la buena evolución del periodo, así como el positivo avance del segundo trimestre fiscal. La textil ha marcado nuevos máximos históricos en bolsa tras estos resultados. En el lado contrario, BBVA sufre mientras la lira turca marca nuevos mínimos históricos contra el dólar estadounidense. La divisa otomana cede más de un 12% desde la victoria electoral de Erdogan. Por otro lado, el Banco de Canadá ha sorprendido este miércoles con una subida de 25 puntos básicos en de los tipos de interés hasta el 4,75%. El consenso no esperaba ningún alza. Este movimiento es importante ya que las decisiones del Banco de Canadá suelen ser un indicador para predecir el próximo movimiento de la Reserva Federal estadounidense. Asimismo, sigue la inestabilidad en el mercado de las criptomonedas después de que la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, demandara a Coinbase y Binance, dos de las más importantes criptobolsas del mercado en apenas dos días. El Bitcoin sigue moviéndose por encima de los 26.000 dólares.